El presidente Luis Abinader se reúne con ex candidatos presidenciales del PLD y de la Fuerza del Pueblo. En el día de ayer se anunció que el presidente Luis Abinader se reuniría en la noche con los ex candidatos presidenciales Leonel Fernández y Abel Martínez. La primera reunión con Fernández estuvo programada para las ocho pasado el meridiano en la sede de la Fundación Global y Desarrollo Funglode. Posteriormente a las nueve pm Abinader se encontraría con Martínez en un lugar sin confirmar luego de que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana PLD se opusieron a realizar el encuentro en la Casa Nacional del PLD. Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia explicó en un comunicado que el objetivo de estas reuniones es hacer prevalecer la unidad y la colaboración necesaria para el desarrollo y bienestar de la República Dominicana más allá de las diferencias políticas. Sin embargo, la dirección de prensa del PLD informó que el partido no fue notificado oficialmente sobre la reunión del presidente Abinader con una representación de su dirección. La presidencia del PLD no ha sido notificada de dicho encuentro, tampoco lo ha sido la Secretaría General, se detalla en un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. Además, se indicó que el personal de la Casa Nacional no fue informado de esta reunión a pesar de que los medios de comunicación ya lo habían publicado. La reunión entre el presidente Abinader y Abel Martínez ha generado controversia dentro del PLD con varios dirigentes del partido expresando su oposición a que el encuentro se realice en la Casa Nacional. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Cuál es su opinión sobre la postura del PLD de no permitir que la reunión entre Abinader y Abel Martínez se realice en la Casa Nacional del partido, en la Casa Nacional de esa organización política? Háganos el feedback de 829-451-3381. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Veía información, amado, que había sido no en Funglode, sino en la Casa de Abel Martínez en Santo Domingo. No, no, porque lo de Funglode fue con el presidente Leónel Fernández. Lo que pasa con Leónel era que tenía un problema de gripe, un proceso gripal. Y propusieron la reunión, creo que para el 2 del mes que viene. Eso es lo que tengo entendido. Sí, bueno, está bien. Bien los medios también. Para el domingo 2. Con el tema de Abel, vi que fue en una propiedad o en la Casa de Abel en Santo Domingo. Sí, seguro en la Casa de Abel. Pero bien, lo que tiene que ver con la posición asumida por el Partido de la Liberación Dominicana y que algunos no estuvieran de acuerdo, dirigentes medios del partido, incluidos integrantes del comité político, hay que también partir de la información de que de manera oficial al partido, a la organización, no se le notificó, según plantean ellos. Nosotros entendemos que si fue una reunión de manera directa con Abel Martínez y no de manera oficial con la organización, lo que aplica es esto. Creo que el tema que tenga que ver con crear situaciones más allá de la importancia y relevancia que tiene esta iniciativa y esta colaboración, esta iniciativa del presidente Luis Abinader y la colaboración de los excandidatos y figuras importantes del país, porque estamos hablando de personas que fueron, en el caso de Leonel Fernández, que ha sido presidente de la República Dominicana, y en el caso de Abel Martínez, en varias ocasiones diputado, presidente de la Cámara, alcalde de Santiago, candidato a la presidencia de la República, más que irnos por la tangente y quitarle o restarle la importancia que tiene a lo que es el evento o la reunión o estas iniciativas y colaboraciones, el hecho de que el PLD, por un tema de que no fue algo oficial, de que algunos se opusieron, es hasta bueno no dejarlo de lado, se podría analizar más adelante, pero sí me parece muy válida la disposición o la iniciativa del presidente Luis Abinader y por supuesto de los candidatos de querer colaborar e inmediatamente también cuando pasó lo de la campaña, pues reconocieron sin crear situaciones de arbitrariedad ni de posiciones en contra de lo que fuera el proceso, porque entendieron que estuvo bien e inmediatamente asumieron su pérdida y felicitaron al presidente Luis Abinader. Esto podría, nosotros podríamos ver una manera un tanto diferente o menos arbitraria de hacer política, siempre estábamos esperando en los pasados procesos electorales que la oposición, o el que perdiera más bien, dijera que se hizo fraude. Ciertamente hay muchas cosas que hemos superado en ese sentido, aunque nos falten. Puede haber habido vagabundería que se hiciera el fraude. Ahora, la diferencia era tal que en definitiva no había manera, pues, de... De no pensar que... Claro. Entonces hemos avanzado... Eso de la reunión es la mezquindad de Danilo. Danilo es un hombre que... Danilo es un individuo que no acepta que nadie ponga un dedo en su territorio. Yo he asumido una frase en torno a lo del Partido de la Liberación Dominicana. El destructor se destruye o se autodestruye. Hay una frase muy bonita de Facundo Cabral en ese sentido, que dice que el conquistador, por estar cuidando lo que conquista, se hace esclavo de lo conquistado. Es decir, que por estar jodiendo, se jodió. Buenos días, Yería. Digo, yo creo que ya tú terminas. No, recoger, esperar, ya que en los próximos días se pueda dar la reunión con Lonel Fernández y que nosotros podamos, de alguna manera, recibir información de lo que se trata y de lo que se habla. Hubo un protocolo aparentemente rígido en lo que tiene que ver con las personas y todo lo que se hizo en esa reunión el día de ayer con Abel y el presidente Abinado. Bien, gracias, Carolina. Yería, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Carolina, a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor, Canal Día, los buenos dominicanos que se ganan el sustento con el sudor de su frente, no aquellos sinvergüenzas que drenan el erario público. A esos no, esos no. Buenos días. Adelante con el tema. Tras de duro tuya, Yería. Sí, yo, así como yo he dicho otras cosas, tengo que decirlas todas para ser coherentes. ¿Qué fue lo que dijiste? Que aquellos que están drenando el erario público. Que no son, que tú no los saludas. Que cobran sin trabajar, para eso no son los buenos días. Ok, está bien, está bien, adelante. Yo sabía que hay mucha gente. No, no, pues entonces, medio país se quedó sin buenos días. Adelante, adelante, Yería. Sin buenos días, no, y esperen lo que viene, que es peor todavía. Bueno, miren, con relación a esto, hay que ver los contextos. Entonces, no estoy de acuerdo con el compañero Amado cuando él dice que la diferencia en esta ocasión era tal que no daba lugar a dudas. Así fue en el año 2016. Miren, en el año 2016, la encuesta Gallup, la misma que hoy decía, hoy, hoy, hay, se para el día, que Abinader tenía un 60%. En aquel momento, la Gallup decía, y la podemos buscar, porque es un dato histórico y irrefutable, que Danilo ganaba con el 64% de los votos. Ganó con un 61.7%. Y Luis Abinader dijo que le hicieron fraude. Pero la Gallup, la misma que dijo que ahora él ganaba, había dicho que Danilo ganaba. Porque Danilo, en ese momento, era un presidente muy popular. De hecho, hay un trabajo de la BBC Mundo, no de Listini, de Diario Libre, no, de la BBC Mundo, que establecía eso. Entonces, el problema es que la oposición estaba siempre acostumbrada, los que estaban en oposición, a decir que perdieron porque le hicieron fraude y porque le usaron los recursos del Estado. Lo que pasa también es que tú tienes que agregarle a tu comentario un elemento, y es el siguiente, mira, Abinader mutó, Abinader cambió, o sea, Abinader no es el presidente Abinader, no es el Abinader candidato. Parece ser, y eso creo que fuiste tú mismo que lo dijiste aquí en alguna ocasión, como que en tan pocos años Abinader ha dado un giro de 180 grados en el manejo político. Hay gente que se pregunta, ¿y de dónde le sale a este hombre todo esto? Porque este hombre no era lo que es ahora como político. ¿Quién lo enseñó tan rápido? No, la experiencia, no, no, la cámara, Pedro, la experiencia, la experiencia te da mucho eso. ¿Te metiste a los bomberos, Pedro? Pero, ¿qué pasa? Como a mí me gusta hablar con datos, el público sabe que yo siempre hablo con datos, vamos a abrir el periódico hoy del año 2000, ¿cuánto? Vamos a ver. Yo no hablo, 25 de abril del año 2016, que en ese momento, recuérdense que la Galus era del periódico hoy, la misma Galus que hoy es de RCC Media. Lean ahí conmigo, dice ahí, encuesta Galus, Danilo Medina 63%, Luis Abinader 29%. La diferencia era mucho más abismal. Abinader consiguió un 35%, Danilo Medina un 61%. ¿Con aliados? Sí, porque es la percepción. El PRM, cuando te ganó ahora con 47, fue el partido solo, sin los aliados. Sí, pero en este caso, siempre se mide la figura, no a los partidos, sino a la figura. Y en ese momento, fíjense ustedes que la Galus le daba a Abinader un 63%, y ahora la Galus le dio a Abinader, en ese momento a Danilo un 63%, y ahora la Galus un 60%. La diferencia era mucho más amplia, y aún así, Luis Abinader no reconoció el triunfo. Ya vemos que ha ido cambiando, y eso es bueno para la democracia. Ahora bien, con relación a la reunión, que ya también es algo que se va instaurando, no es la primera vez que se hace tampoco, de visitar a los contendores, y eso es muy importante. Ahora bien, si es de verdad que lo van a hacer, porque una visita, para luego estarse matando y tirándose las cajas y los cajones, entonces no tiene sentido. Yo le pregunto a ustedes, ¿se reunió Luis Abinader con los candidatos en el 20? Sí, fue y lo visitó a todos. ¿Y qué pasó de ahí para allá? Comenzaron a tirarse las cajas y los cajones, y nunca se pusieron de acuerdo absolutamente en nada, porque a veces son cosas que son de manera cosmética. Con relación a lo de la Casa Nacional del PLD, ahí hay una situación que tanto el partido como el propio Abel debe aclarar. No puede, no puede, o no podía Abel Martínez recibir a Luis Abinader en la Casa Nacional del PLD sin que el partido lo supiera, porque es la Casa Nacional de un partido del cual Abel no es el presidente, independientemente de él. Las jerarquías dentro de una organización, una empresa, una organización política, un club, hasta una junta de vecinos, se deben respetar. Usted no puede ir a un lugar a reunirse con alguien sin primero consultar al partido que lo postuló. Ahora, si usted lo quiere recibir en el patio de su casa, eso es su problema, porque es su casa. Y esa parte ahí creo que hubo un mal manejo, no sé si de parte de Abel o no sé si de parte del presidente, no sé de parte de quién. Habría que ver el contacto que pudo haber hecho Abel con los dirigentes del partido, ¿no? Eso habría que ver. Exacto. Entonces, escuchamos ahí que decían Charlie Mariotti, que ellos no sabían, que se iban a reunir en la Casa Nacional del PLD y que por tanto... Pero bueno, el Charlie Mariotti sigue siendo secretario general. Sí, sí. Ahora que yo me acuerdo de él, porque durante la campaña como que no lo vimos. No, como que no se vio. No, no, como que no se vio. No, no se vio. Entonces, en ese caso... Ahora son ningunos. No, 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 lo dejaron solo. En ese caso, cuando se pertenece a una organización política, se debe respetar el centralismo democrático. Tú no puedes tomar decisiones por ti. Tienes que ir al partido y que el partido decida de acuerdo a lo que tiene. Pero muy bien, estos encuentros, en los próximos días se reunirá con Leonel en Funglode, que sí puede recibirlo porque él es el presidente de Funglode y eso de él no puede ir a la fuerza del pueblo. Pero no es lo mismo Funglode que el presidente. Exactamente. No es lo mismo Funglode porque es una fundación que es de Leonel y además tiene otro carácter que no tiene que ver mucho con la parte partidaria. Bien, mira, yo pienso que en realidad lo del partido, la reunión con el presidente en el partido pudo haberse resuelto un par de llamadas y se acabó. Porque si hubiese habido interés y deseo de que eso se diera. Pero conociendo a Danilo Medina y sabiendo que es un hombre que ha mirado su territorio, ¿sabe lo que es eso? Los animales tienen por norma delimitar su territorio y lo hacen con la orina. Bueno, es el mecanismo que tienen. El presidente, el expresidente Danilo Medina es muy probable, ahora voy a pasar a elucubrar, producto de la experiencia que uno tiene y lo que uno ve, es muy probable que haya entendido o haya pensado o se le haya puesto en la cabeza la idea de que el líder del partido es él, no haber, que había que contactar con él primero o que había que hablar con él primero antes de que la invitación debía de ser a la organización también a prestar el local para fines de que su candidato se presentara. Fíjense que la candidatura de Abel tiene un cierto hálito de espuria. Y digo que tiene un cierto hálito de espuria porque Abel no fue el candidato que oficialmente se decidió en un momento en que fuera candidato. La encuesta en la que se eligió a Abel Martínez frente a su demás contendor, incluyendo a doña Margot, era una encuesta para medir, y eso dijo el expresidente Danilo Medina, era para medir la fortaleza de los precandidatos. Salió a Abel y dejaron a Abel, pero en ningún momento se hizo una encuesta con la finalidad de que fuera el candidato. Y eso probablemente sea lo que haya provocado, lo que haya producido el hecho de que ahora cuando Yerian lo menciona en su comentario, yo me recuerdo que Charlie Mariotti es secretario general del PLD. Y no lo vimos en la campaña. Pero que tampoco vimos a este apellido Javier, que es de aquí, de Senoví. Francisco Javier García. Él estaba bravito con Abel. Sí, pero era su partido. Parece que Abel se maneja... No, no, con cierta independencia, no independencia, sino Abel se cree el hombre orquesta. También. Eso fue lo que dijo él. Pues ya hay dos hombres orquesta. Sí, eso fue lo que él dijo, que él no podía seguir con alguien que no se dejara dirigir. Que uno, que hacía un plan y luego él le sacaba el otro por el lado. Entonces, así es, y es verdad, así nadie... Porque si fracasan, fracasaste tú. Pero aparte del encargado de campaña o de trabajar en la campaña, Abel Martínez, nosotros pudimos observar que tú preguntaste al principio del comentario, ¿por qué pasó con...? ¿Por qué fue que preguntaste? Que no lo viste por Mariotti. Sí, Charlie Mariotti. Pero no vimos a Domínguez Brito. No, tampoco. No vimos a... A Margot. A Margot. Margot tuvo hasta una situación de salud, de su hija y demás, que ni votó. No vimos a las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana, ni siquiera al Comité Político. Lo dejaron solo. Más que a Danilo en Santo Domingo. En Santo Domingo. Creo que tal vez en una ocasión vino aquí a San Francisco, Danilo Medina. No sé, ¿tú recuerdas, Yerian? No, no. No recuerdo. Francis sí debe de saber, que le da mucho seguimiento a Danilo. A San Francisco. Sí, vino a San Francisco. A San Francisco no recuerdo que haya venido. Pero no vimos a Danilo Medina recogiendo el país con su candidato. Él salía en Santo Domingo a hablar. Tranquilo, demonio, tranquilo. Llega peleando. Entonces, eso fue directo a la derrota que iba desde que empezó esa... Déjame saludar a Francis para que me ayude en algo. Buenos días, Francis. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares. Saludar a mucha gente que nos dice que nos ve y que este es el mejor programa como lo es. Te veo hoy vestido de negro. ¿Tú sabes que yo no me pongo camisa negra? De Estambul. ¿Tú sabes que yo no me pongo camisa negra? ¿De verdad? Después te explico por qué. El hombre lleva a cabo a la tormilla. ¿Cómo es que se llama el cantante colombiano? Juan. Ah, Juan. Y tú sabes que... Es perrito. Tú no te pones camisa negra tampoco. Y tú sabes que... Y tú sabes que Anthony Río vistió de negro. Todo el tiempo. Y Steve Jobs vistía de negro. Sí, pero yo no me pongo camisa negra. Después te explico. Mira, estamos hablando aquí, Francis Rodríguez, con relación al tema de las reuniones. Yo soy de lo que planteo que eso fue una decisión probablemente de la alta dirigencia con la finalidad de evitar el protagonismo de Abel. Porque indudablemente que el partido está en manos de Danilo, independientemente de que Abel fuera el candidato. Uno no sabe las interioridades, pero lo que ve, uno tiene un cierto derecho de lucubrar. Sí. De lucubrar. Y estoy hablando de la calidad del candidato porque yo siempre he dicho, Abel no lo eligieron para ser el candidato, sino para medir su fortaleza como precandidato. Y que si ahí se quedó. Mira, yo dije en el momento que Abel lo habían ido a zancochar en un aceite preparado porque estaba también la cuestión de que si se va Abel para el lado de Leonel. Estaba la cuestión de generar una especie de juego de ajedrez que le convenía al Danilato. Y eso Abel fue la víctima para mí. Ay, qué lindo. Entonces. Chiquitico. Sí, pero tú sabes que han habido fórmulas de esas que han salido gananciosa. Porque desde que tú lo pones a visibilizarse como candidato a la presidencia, ciertamente Abel entonces cae en lo que yo tengo. Abel lo que desaprovechó fue una gran oportunidad que le dieron, que no conectó. Eso fue lo que pasó. Entonces, fíjate una cosa. Pero, señor, él no manifestó tanta madurez política. Por poco y se le pega el cobrador saliendo ayer, por poco y se le pega con un casi 2% a un 10. Fíjate algo. Entonces, yo creo que la estrategia de Luis para concertar un acuerdo nacional con los líderes de los partidos, obviamente que Abel concluyó siendo el líder de un partido en el sentido de elecciones. Leónel reafirma su liderato y, sobre todo, alcanza una numeración importante por encima de la que tenía Balaguer al momento de terminar, que eran 25% del electorado. El PLD. No, Balaguer. Balaguer. Entonces, Leónel se posiciona por encima de Balaguer y eso le da una connotación mayor. Y yo entiendo que es correcta la posición del presidente con un nuevo mandato que tiene que alcanzar niveles de acuerdo para satisfacer una serie de intenciones que hay de un solo gobierno. Bueno, porque tú sabes que eso va a necesitar del acuerdo nacional. Y yo le agrego, como el pueblo es el soberano, es el que determina quiénes le dirigen y ha decidido válidamente en Luis. Luis debe estar vigilante, que no todo lo que se le pretenda ni al paralegal, ni para los grupos que hay dentro del PRM. Él lo va a cambiar este año. Él lo va a cambiar. Digo yo, tiene que cambiar. ¿Será Guillermo Morel? ¿Guillermo? Bueno, puede ser Guillermo o Guillermo puede ir a la Procuraduría. Sería una desgracia para la Procuraduría, pero esa es una posibilidad. Yo creo que Guillermo haría un mejor papel como consultor jurídico de la presidencia. Sí, empieza a decir. Exacto. Es mi posición. Óigame qué hacer. Mira, a quien hay que hacerle un salmo responsorial es al PRD. Menos de 20.000 votos. No, es que, óyeme una cosa, que eso fue lo que pasó con la propuesta de la reunión. ¿Qué pasó con Miguel en un momento que Leonel lo llamó a él y no a Hipólito? O a Luis. ¿No lo recuerdan en el 10? ¿Cuándo el acuerdo de las corbatas? Sí, las corbatas azules. Inmediatamente Miguel, en el entorno nacional, asumió y se le visibilizó como un líder de un partido. ¿No lo recuerdan? Son momentos. Sí. Son momentos. Ahora, que Luis hiciera la, tuviera la delicadeza de invitar a estos contendores, con los cuales él tuvo que enfrentarse. Es decir, bueno, con el porcentaje de un 30 más un 10 es un 40 del electorado. Así es, que yo lo debo ver. Y con lo que él tiene de ganancia, se completa el 100% de representación nacional o de votante, vamos a poner, porque no tanto. De votantes. De votantes. Se me estaba, me está entendiendo. Totalmente. Entonces, eso yo creo correcto, porque la fuerza del pueblo tuvo votos que no necesariamente eran de su partido. El PLD tuvo votos que no necesariamente eran de su partido, porque aquí hay gente que no vota por más nadie, que no sea por el PLD, aunque no estaba de acuerdo con Abel. Y de Luis, la militancia del PRM no alcanza los números que le dio a Luis, en concreto, en un padrón. Es el país que le votó. Claro. Es decir, sin importar colores, sin importar. Lo que ratificó aquí en más de una ocasión el caballero aquí a mi diestra. Sí. Que dijo todo el tiempo que el PRM está en su tiempo. Entonces, definitivamente, válida. Escúchame, Francis, pero, señores, ganó Antonio Marte ahí en Santiago Rodríguez. ¿Ustedes creen que ese señor debe ser senador de este país? Esa es la copia perfecta. ¿Ustedes creen que Antonio Maite debería ser senador? Antonio Maite. La metieron al estadio para que la gente no pudiera dejarlo. Antonio Maite le dijo a sus cobradores que no dejen montar los haitianos. Exacto. O sea, ese señor, pero, pero está, está aliado al PRM y por eso se lo lleva. Es una obra. Es increíble. Todo se concluyó. Increíble. El encuentro de Abel con el gobernante, yo creo, como lo mismo pasa con Lionel, que por un asunto de gripe, de salud, no se pudo dar. Yo creo aún que es válido que el presidente busque consenso en los sectores de oposición. Y definitivamente es una buena muestra de que todo lo que haga a partir de ahora lo hará consensuado. Y es lo que quiero que el presidente mantenga para contrarrestar un poquito lo que es tener un congreso o un gobierno o un solo gobierno. Mira, a mí me gustaría, a mí me gustaría que aprendiéramos, óyeme, Francis, Francis, a mí me gustaría que aprendiéramos a ir al juego de la democracia sin cartas marcadas. Porque, oye lo que está diciendo Carolina, no es un juego. Lo que pasó con las 11 y Antonio Marte, habría que ver el estadio Quisqueya, donde estaban paradas todas las guaguas el día de las elecciones. Guaguas que viajan al interior. No había transporte, o sea, no había una flexibilidad o una cantidad de vehículos que garantizara la movilidad de la gente. 50 mil gente o 20 mil o 30 mil gente van a votar. Es muy probable que haya un porcentaje de votos en contra del partido de gobierno que, tú me entiendes, esas son cosas que no se deben hacer. Tú entiendes que muchos votantes no llegaron a sus puntos. Pero claro. Claro que sí, eso pasó. Pero entonces no he escuchado a un grupo de votantes que con las mismas condiciones se hayan manifestado, porque fíjate una cosa. No, porque la gente no se unifica para eso. Para la oposición le es fácil hacer un esfuercito de ejercicio democrático. Y si tiene varias personas con esta, la voy reuniendo. Y luego lo hago público. Y queremos que aquellos que buscaron transportarse hacia un punto determinado en la capital, que se unan a nosotros para demostrar que nosotros en el país sufrimos una abstención inducida, para decir el caso. Oye, oye, a mí me contó mi abuela Fanita que en una ocasión un señor enamorado de una muchacha no podía entrar a la casa porque había un perro bravo que cada vez se lo quería comer. Se lo contó a su abuela y su abuela le enseñó la magnífica. Le dijo que cuando el perro venga para invertir, tú comienzas a contarle, a decir la magnífica. Dice una oración. Una oración, la magnífica. Exacto, exacto. Y resulta que el muchacho pudo entrar. Cuando fue donde la abuela le dijo, le preguntó, ¿cómo te fue? Dice, muy bien, yo resolví el problema. Ya yo pude entrar. Dice, le dijiste la magnífica. Dice, sí, pero he cogido piedra. O si acaso. Exacto. Entonces, entonces, el PRM ganó. Sí, pero cogió dos piedras. Eso es el ejemplo que está poniendo Carolina.